1729 Este se llego a conocer en Alemania Y fue la raiz del avivamiento En Gran Bretaña Así como en Estados Unidos Hacía énfasis en predicar el Evangelio En esta época Dios usó hombres como John Wesley George Whitefield Theodore Ferguson Jonathan Edwards Este avivamiento influyó por casi 5 décadas Se cree que el avivamiento salvó a Inglaterra De vivir lo ocurrido a Francia En la revolución francesa Segundo gran avivamiento 1791 Este se extendió por todo el mundo Empezó en Inglaterra A finales de los 1700 Se extendió a Europa Comenzó con la unción evangelizadora Al aire libre en Estados Unidos Ocurrían milagros extraordinarios En todas las reuniones El poder de Dios era evidente Y la gente venía a Jesús Por los milagros Y el impacto causado A sus corazones Tercer gran avivamiento A comienzos del siglo XIX Fue un avivamiento poderoso En el derramamiento del Espíritu Santo En los años 1830 y 1840 En Estados Unidos y Europa Dios se manifestó con gran poder y gloria El poder de Dios cayó Sobre esa generación Pero principalmente Avivó a la nueva generación Cuarto gran avivamiento 1850 al 1900 Este gran mover de Dios Podemos ver A grandes hombres de Dios Lleno del Espíritu Santo Con manifestaciones poderosas de milagro Dios usó a siervos como Jeremy Carpenter John Alexander Evan Roberts Esteban Jeffrey Y María Woodworth Ether Quinto gran avivamiento Comienzos del siglo XX Avivamiento mundial del Espíritu Santo En Australia y Nueva Zelanda 1902 en Gales 1904 en Corea 1905 en Machuria 1906 Avivamiento evangélico más extendido De todos los tiempos Grandes hombres de Dios Impactaron al mundo A través de su ministerio Entre ellos El avivamiento de Sanidad de Kansas Con Charles Fox Parham Y de la calle de Azusa Con William Seymour Otros de la poderosa convocatoria Como Amy Semper McPherson Y Kathleen Kuhlman Sexto gran avivamiento 1950 Al 1990 Avivamiento evangelismo Misionero Hacia África Asia Y América Latina Este avivamiento En los 70 Sacudió a la iglesia en el mundo Podemos citar A Billy Graham 2016 Ya el avivamiento No tendrá personajes en particular Sino que este gran avivamiento En esta generación Va a tomar en cuenta A todos los jóvenes A nivel mundial Jóvenes que estén sumergidos En su presencia Jóvenes que estén dispuestos A pagar el precio En el nombre de Jesús Ya no será una persona Sino que serán miles de jóvenes Arrastrados por el Espíritu Santo Por la santidad de Dios Tocando Impactando las naciones Impactando los barrios Impactando los caceríos Impactando los lugares Donde hay necesidad Porque Dios Tocará los corazones En el nombre poderoso De Jesús ¿Qué estás esperando Para ser parte De este gran avivamiento? Te toca a ti ahora Escribir la historia De esta generación ¡Gracias! 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 Gracias.